Como les decía, en la mañana de hoy estuvimos en el liceo porque allí tuvimos la presencia del senador Felipe Miklig, ahí lo estamos viendo, junto al diputado Marcelo González, porque estuvo el ministro de obras públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico. Esto fue en una actividad que se realizó desde las 10 y media de la mañana. En la mañana se firmaron convenios de la Secretaría de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas para las siguientes localidades. Ambrosetti, San Guillermo, Suardi, Colonia La Clara, Colonia Dos Rosas y La Legua, Ercilia, Palacios, Ceres, La Rubia, Colonia Bossi y Moises Ville. También se realizaron aportes y se firmaron convenios de programas de obras urbanas del Ministerio de Obras Públicas para las siguientes localidades. Ambrosetti, Capibara, Ceres, Colonia Ana, Colonia Bossi, Colonia Clara, Constanza, Curupaiti, La Rubia, Las Palmeras, Moises Ville, Ñanducita y Suardi. Bueno, tengamos en cuenta que esto forma parte de la gran petición que siempre ha realizado el senador con respecto a todo lo que se necesita en el departamento San Cristóbal. Mañana vamos a tener más contenido. Aquí hemos podido procesar todo esto que hemos registrado con nuestras cámaras de Canal 20 en la mañana de hoy.